Y en Venezuela la ministra de salud negó una vez más que exista escasez de medicamentos. Si en su país se respetan los derechos humanos, ¿por qué torturan? Contra todo pronóstico la canciller venezolana negó en la organización de estados americanos que en Venezuela haya escasez. Presidente de la república, Nicolás Maduro, anunció que tomará nuevas medidas en contra del desabastecimiento. Mi objetivo es justicia. Que admiten que fue un error. No me lo van a regresar. Quiero verlos. Quiero verlos. Pagar. Hacer la cola no garantiza que mañana voy a comprar nada. No lo garantiza porque puede ser que llegue todo el día y nunca llegó el camión. Y perdimos toda la noche y perdimos todo el día anterior. O sea, nada nos garantiza la cola. Si contamos con suerte, bueno, coronamos. Sí, mamá. Gracias, mi amor. Gracias. Eres un preso de conciencia. Un preso de gobierno. Si hubiera justicia, mi hijo, estuviera preso. Porque él está preso inocente. Se me siento impotente cuando ellos llegan y ya se nos escapa de las manos sin tener una herramienta con que brindarles salud. Y no tener que decirles, sino simplemente no hay. Estamos viviendo una situación de crisis y la estamos viviendo. Mis hijos van a desarrollarse en una situación de crisis la mayor parte de su vida yo creo que sí. Lo que yo puedo hacer o donde puedo poner mi esperanza es en Dios y en las herramientas que yo puedo darles a ellos para desarrollarse aún a pesar de las circunstancias.